Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó los actos por el natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Y nosotros ser servidores públicos en beneficio de la gran mayoría de todo el pueblo dominicano. En el Tedeon, en la Catedral Santiago Apóstol, que formó parte de la agenda de las actividades por el natalicio de los 210 años de Juan Pablo Duarte, la vicepresidenta Raquel Peña habló sobre el compromiso del gobierno con la transparencia, dejando claro que el funcionario debe ser un ciudadano ejemplar. Trabajar, pero sobre todo de una manera transparente, nosotros siendo administradores de lo que es el heraldo público. En ese sentido, Monseñor Tomás Morel, de la Arquidiócesis de Santiago, llamó a la reflexión sobre el accionar del servidor público, que debe ser a favor del desarrollo de la nación y no con individualismo. Hay que eliminar esa cultura de entender que el Estado es para beneficiarse de manera particular por gente que no tiene remedio. Y aunque hayan leyes, haya persecución y aunque haya instituciones que se encarguen de monitorear y de velar para que las cosas funcionen, la maña es tan grande que tienen algunos que se la buscan y la arreglan y ordenan la forma de conseguir y de enriquecerse ilícitamente. La vicemandataria Raquel Peña se refirió además al sacrificio que tuvo que hacer el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, para lograr la independencia del país. Con mucho sacrificio, todo el sacrificio que hizo Juan Pablo Duarte, pero sobre todo con mucho agradecimiento. En el acto solemne por el natalicio de Duarte, junto a la vicepresidenta, participaron la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, la Dirección Regional de Educación 08 en Santiago, el general Samuel Ascona Reyes, de la Dirección Cibao Central de la Policía, Francisco Arias, director de la Defensa Civil, entre otros. Estamos hablando de que no se incumple la ley a la hora de usted tener un gozo o un festejo. El vocero de la policía en Santiago, Fernando Pérez Valerio, advirtió que perseguirán a los violadores de la ley, con música a altos volúmenes y la obstrucción de los transeúntes. Que cumpla con lo que es el libre tránsito de las personas, que si en una bomba que es privada, que está ya sea el dueño con seis personas y no está prohibido por la ley, él puede hacerlo. Valerio dice que serán perseguidos las estaciones de combustibles y los lavadores de vehículos, donde se forman fiestas clandestinas. Lo que nosotros no vamos a permitir es que en una bomba que se destina para echar combustible, se haga un teteo, un chipeo, como quieran llamarle, nos cierren la calle, los niveles de la música de decibeles suban más e intolpezca. ¿Qué pasa? Que las personas que no están en el teteo son más, y a esas personas que no están dentro del teteo es que queremos garantizarles su derecho. Las fiestas informales en las calles provocan caos y desorden en la ciudad de Santiago, por lo que la medida ha encontrado respaldo. Se puede compartir, pero no en teteo, en su casa, con su familia, pero no en teteo, el teteo es lo que trae muchos problemas, el tiroteo y el escándalo y bulla. La policía lo tiene que quitar, porque eso es lo que trae problemas en la calle, porque si la gente vive social y tranquilo, ahí sí, pero esos teteos fuertemente, reguero de gente, ahí lo que se llama es el problema. Antes no se usaba el teteo y todo el mundo vivía bien, es obligado el teteo. Eso no, está bien, que en el hay, que meta mano, que está haciendo su trabajo aquí en Santiago. Tiene el apoyo de la ciudad. Sí, tiene el apoyo, está haciendo su trabajo. De ahí es que vienen muchas muertes, muchos atracos, que salen de ahí, gente viviendo y usando todas sus cosas. La policía advierte a los jóvenes y a las personas que sacan provecho de dichas fiestas a que cumplan con las disposiciones para evitar conflicto con las autoridades. En el trayecto que va a recoger el teleférico en Santiago, se contemplan colocar unos 23 pilotes. Abarcará 6.5 kilómetros, lo que es aplaudido por residentes de la ciudad corazón. Lo que está haciendo el gobierno es fantásticamente. Y además, después del periférico, es un señor que ha estado trabajando en Santiago, no tanto en Santiago, sino en el país. Porque realmente eso nos va a despejar el tránsito y va a facilitar a muchos autopistas que sea más fatigable para la gente y que el tránsito sea más fácil y como más cómodo. Mientras algunos ciudadanos se muestran menos optimistas en que la obra puede estar lista este año. Esas son cosas que se llevan años y eso son, si se le da seguimiento, son cosas que se llevan años, eso no se puede predecir. El trabajo va un poco adelantado, un poco acelerado, pero no creo que puedan terminarlo en ese tiempo. Para la Oficina de Proyectos de Movilidad Urbana, la obra está contemplada a ser entregada en septiembre de este año, como lo prometió el presidente Luis Abinader. Las autoridades tienen previsto desahogar el tránsito tras la entrada en funcionamiento del Plan de Movilidad. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima. ¡Gracias!